Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana nos dice en su nota de 8. No me voy, dice Carlos Navarrete en su respuesta a la propuesta al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de que se retire del partido. Pide reunión con el fundador del PRD. El propio Navarrete admite que el partido atraviesa por momentos difíciles y reconoce omisiones en su partido. En la fotografía de portada vemos una imagen a propósito de lo que está ocurriendo en Ciudad Universitaria, donde la rectoría ha sido ya tapiada, llena de mensajes. Precisamente la tarde noche de ayer, un grupo de encapuchados también llegaron aquí a agregar más mensajes alrededor de la base de este importante edificio allá en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria. Vamos a ver qué dice esta mañana el Universal, el gran diario de México. En su nota de 8 nos dice, Navarrete, que el Consejo decida mi permanencia en el partido. Debe irse, replica Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El PRDista, representante de la Cámara del Senado, Luis Miguel Barbosa, y el senador Alejandro Encinas, dicen que se muestra a favor de que deje el cargo Navarrete. La dirigencia nacional del PRD invita a Cárdenas a debatir el tema. En la fotografía que ilustra precisamente este tema, vemos al todavía dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, que no tiene ni dos meses en el cargo. Y ya está ocurriendo en este partido lo que ocurre desde el primer día de su fundación. Vamos a ver qué nos muestra en la fotografía de portada esta mañana el diario El Universal. Se trata de gente que allá en Montevideo, en Uruguay, salió a las calles de la capital del país para protestar en favor del tema de los desaparecidos en Ayotzinapa. Cientos de personas marcharon por las calles de la capital de Uruguay para unirse al reclamo de justicia por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aquí en nuestro país. Sigue dando de qué hablar este tema a nivel internacional. Vamos a ver qué nos trae esta mañana el diario Reforma. Corazón de México, en su nota de 8. Abaratan gasolina, pero no en México. La importa Pemex más barata y la vende cada vez más cara, asegura el Reforma. Paga el consumidor más con gasolinazos, mientras que los precios internacionales caen. Habría sido muy bueno que para el buen fin hubieran agregado un descuento al menos del 50% en gasolinas, pero nada de eso fue posible. En la fotografía de portada esta mañana, el diario Reforma nos muestra las protestas que se dieron ayer en las inmediaciones de la colonia Nápoles, luego de que colonos intentaran persuadir a las autoridades de la colocación de parquímetros y que también acudieran a la casa de Miguel Ángel Mancera para promover estas protestas. Sin embargo, la policía en esta ocasión sí actuó en contra de los manifestantes, los dispersó amablemente sin que se registrara ningún detenido y tampoco ningún lesionado. Vamos a ver qué dice esta mañana el diario Milenio. Que nos investiguen, responden los alcaldes de Guerrero, ante los intentos de decir que los alcaldes de Guerrero les pusieron la lupa antinarco. Munícipes priistas y perredistas niegan tener vínculos con el crimen. Entre comillas, por unos pagan otros. Sobre este tema, el pan en Guerrero no dijo nada. Pesan sobre los abarca al menos 11 denuncias de asesinatos y desapariciones desde el año 2013, anuncia la UPOE la segunda etapa de búsqueda de los 43 normalistas allá en Guerrero. En la fotografía de portada vemos el momento en el que la taekwondoína mexicana se hizo por segunda vez del oro allá en la justa deportiva que se lleva a cabo en la entidad veracruzana. Dice Milenio. México sigue sumando medallas en los centroamericanos. María del Rosario Espinosa, quien aparece en esta imagen, ganó oro en taekwondo, mientras que Saúl Gutiérrez y Diana Lara completaron las áureas en esta especialidad. Felicidades a todos los mexicanos que han ganado preseas allá en Veracruz. Vamos a ver qué dice esta mañana el diario La Jornada. En su nota de la contraportada nos dice... Sin freno la ola de desapariciones y ejecuciones, dicen organizaciones no gubernamentales. El signo de la mayoría de estos delitos es la impunidad. La incidencia de dichos crímenes en este sexenio similar a la del sexenio de Felipe Calderón. En Coahuila, 1.808 personas no localizadas, nada más entre el año 2000 y el 2013. En diversos casos, funcionarios judiciales o militares son victimarios, dicen especialistas. En la fotografía de la contraportada, vemos a este hombre que la tarde de ayer perdió la lucha en contra del ébola. Y es que muere en Nebraska, médico que se infectó de ébola allá en Sierra Leona. Aquí en esta imagen vemos al médico Martín Salia, quien fue precisamente, apareció en esta imagen en el mes de abril de este año y que fue proporcionada por el Hospital Metodista Unido de Kisi, allá en Free Town, la capital de Sierra Leona. La tarde de ayer, lamentablemente, perdió la vida una víctima más en el mundo a propósito del virus del ébola. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de martes, martes ya, 18 de noviembre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.